¡Alto lejos! ¡Alto lejos! ¡Alto lejos! ¡Alto lejos! ¡Alto lejos! Siempre cuidado la plaza y el que no crea que le cale Tengo suerte, el ángel y el diablo viejo Siempre he ganado lo que tengo Siempre he vivido el recuerdo Siempre he tomado la cuenta y he seguido sus consejos Baila donde queda, donde quede la plaza y el que no crea La plaza y el que no crea Tengo suerte, el ángel y el diablo viejo Siempre traigo la chavea Salucinca la buena para todos ustedes